Yo te invito, ven conmigo a la casa de placer. No, Juana, no ha de ser. ¿Por qué? Espero carta. ¿Y puedo saber de quién? De mi amado Noé, un capitán francés, del que fue enamorada en el tiempo de la contienda con la corona de España. Deja ya de suspirar por tan desdichado amor. Ya ven conmigo a la casa. Allí has de escuchar mis versos, y al escucharlos, sentirlos, pues comprenden los sentidos mejor que el entendimiento. Al sentirlos, llegarás a comprenderlos mejor. Así es, Juana, a sentirlos mejor. ¿Y vosotros? ¿Venís a la casa del placer? Habrá danza, música, teatro. Yo te invito. Ven conmigo.